¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Nos encontramos en el Hospital de Especialidades en Cancún, Quintana Roo con la doctora Sandra Pérez Silva, quien nos va a hablar un poco sobre el tema del cáncer de mamá. Recorremos que estamos a unos días del mes de octubre donde se conmemora la lucha contra el cáncer de mamá. ¿Qué tal doctora? Buen día. Buenos días. ¿Cómo estás? Explíquenos un poquito qué tipos de cáncer hay actualmente. Bueno, el cáncer de mamá es uno de los que ocupa los primeros lugares junto con el cáncer cervicuterino en la mujer y así como el cáncer de ovario. Siempre están en los primeros lugares, sobre todo cáncer de mamá y cáncer cervicuterino. Se disputan o se cambian algunas veces. De ahí la importancia de la prevención o la autodetección. Autodetección de esta patología en todas las mujeres. ¿De qué manera una mujer se puede dar cuenta que tiene cáncer? La forma más accesible es la autoexploración. Entonces, las mujeres debemos aprender a conocer nuestro cuerpo. El mayor porcentaje de cáncer de mamá se da, obviamente, en la mujer por la glándula mamaria y el estímulo hormonal. Un porcentaje muy bajo puede presentarse en los hombres, pero es el mínimo. En la mujer debemos de tener una autoexploración de la glándula mamaria siempre 10 días después de terminado el ciclo menstrual. Y hay técnicas especiales las cuales vamos a impartir en unos cursos y ferias de la salud que se van a efectuar aquí en el hospital. ¿El cáncer es hereditario? Tiene un factor o componente genético hereditario, sobre todo por la línea materna. Cuando hacemos interrogación o historias clínicas siempre preguntamos los antecedentes de la madre, de la abuela materna, de las hermanas o hijas. ¿No? Porque sí tiene un componente. También, ¿en qué influye el hecho de la lactancia materna y la edad en que se han organizado los embarazos? Las mujeres que detecten que sí tienen algún problema del cáncer de mamá, ¿qué deberían de hacer? ¿A dónde pueden acudir? Ok, mira, la autoexploración es lo que primero uno debe de realizarse. Si uno detecta que la mamá ha cambiado, se detecta alguna lesión, un tumor, debe de acudir obviamente con el médico, ¿no? El médico familiar, un médico general va a canalizarlas a un ginecólogo, que generalmente el ginecólogo ve patología mamaria benigna, pero si detecta cualquier tumor o eso, se tiene que hacer una biopsia para descartar que sea algún tipo de cáncer. La mastectomía. La mastectomía tiene indicaciones cuando se hace ya el diagnóstico de cáncer, ¿no? El cáncer tiene diferentes etapas. Entonces, entre más, cuando las etapas son tempranas, pues el cáncer tiene mejor pronóstico y se cura. Cuando el cáncer está en etapas más avanzadas, ya tenemos el pronóstico más desfavorable y a veces los tratamientos ya los llamamos paliativos, que es que solo queremos mejorar la sobrevida y con calidad de vida para la paciente. De ahí la importancia de detectarlo a tiempo y en etapas tempranas. ¿Algo más que quiera agregar? Sí. Todas las pacientes mayores de 40 años deben de hacerse una mastografía. La mastografía es el estudio radiológico donde podemos detectar lesiones que pueden llegar a formar cáncer o sospechas de cáncer. Antes de los 40 años, las mujeres tienen la mama más densa. Entonces, no es la primera opción la mastografía. Sin embargo, un chequeo clínico con un médico debe de realizarse. Si una paciente sabe o ya hay antecedentes muy fuertes de cáncer de mama en su línea materna, debe de buscar siempre un chequeo anual con el médico especialista o con su médico familiar. El instituto está preocupado siempre por la prevención y el tratamiento de las mujeres con cáncer. Y esta semana, lo que es del 14 al 18 de octubre, vamos a hacer toda esa semana una serie de actividades promocionales para pacientes y al público abierto. Ok, amigos de Cancún Channel, ya escucharon. Nosotros continuamos con nuestra programación. ¡Gracias!